Buenísimo. Bueno, finalmente vamos a poder hablar con el Intendente Germán Alfaro. Acaba de terminar el acto aquí en el Parque Industrial con este anuncio de 6 millones de dólares en inversión en una obra. ¿Qué tal, Intendente? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Voy a toda la audiencia del programa. Bueno, la primera pregunta con respecto a lo que estamos viendo acá, ¿qué significa esto en la capital? Importantísimo. Vos dijiste 6 millones de dólares. Si nosotros traducimos esto al valor del dólar, son cerca de mil millones de pesos de inversión en nuestra ciudad. Por eso es importantísimo. Y no porque sea Cofaral, que es la principal distribuidora de medicamentos en el norte argentino, sino porque es una cooperativa basada en la solidaridad, basada en la ayuda mutua, en un trabajo con mucho esfuerzo de los farmacéuticos. En la ciudad prácticamente ellos trabajan con 290 farmacias de las 300 y pico que existen en nuestra ciudad. Entonces, creo que somos nosotros quienes tenemos que crearles las condiciones para que ellos puedan hacer este tipo de inversión. Y también ayornarse, porque esta industria, con el tema de la pandemia, va creciendo en forma vertiginosa y no hay lugar a dudar de que hay que ayornarse. Bien. Bueno, llegamos al 2021. ¿Cómo ve estos primeros días, las últimas semanas? Quizás no se esperaba que haya un aumento de casos, pero finalmente está. ¿Cómo ven ustedes que sigue esto? Y sí, bueno, un poco preocupado. Preocupado, todavía no tenemos los hábitos que nos exige la pandemia. Y no digo yo tan solo que son los jóvenes los responsables de esto, ¿no? Porque también la gente grande, no tan solo los jóvenes. Yo creo que prácticamente la sociedad tucumana no tiene los hábitos que nos exige la pandemia. Pero bueno, a la fuerza vamos a ir teniendo que habituarnos a esto y a tomar todos los recaudos necesarios para no enfermarnos. Hace unos días se vacunó la ministra de Salud. ¿Usted piensa vacunarse? ¿Y si es así, con cuál vacuna? Ya. Ya, ya, no veo la hora que salga la vacuna. Cualquier vacuna, la que esté habilitada, sea la china, la rusa, la inglesa, la norteamericana, la que sea. Pero quiero ya la vacuna. ¿Cómo observa que viene el plan de vacunación? ¿Viene un poco más demorado de lo que se preveía? Y sí, por supuesto, que viene demorado. No te olvides que el presidente dijo el 22 de diciembre que el 27 de diciembre íbamos a tener cerca de 10 millones de argentinos vacunados. Sí que viene el error. Bien, ahora, ¿cómo viene la situación en la capital? ¿Cuál es la agenda que viene para el municipio en los próximos días y semanas? No, no te... ¿La agenda municipal, cómo vienen las actividades en los próximos días, las próximas semanas? ¿Hay obras que están avanzando? Sí, hay obras que prácticamente tendríamos que haberlos terminado ahora. Lo que es la calle 25 de mayo, la primera cuadra, pero la estamos terminando, creo que lunes, martes de la semana que viene, ya con detalles, poniendo más mobiliario, pintando las columnas de las luces y habilitándolas. Y ya abrimos la segunda cuadra, así que se está rompiendo. Y bueno, ojalá podamos, que el tiempo nos ayude y que podamos seguir. Porque no te olvides, después tenemos que hacer la San Martín, después tenemos que hacer la 9 de julio, tenemos el provincial, tenemos la plaza de independencia que tiene que estar terminada, bueno, todo este tipo de cosas. Hay un pedido por parte de la audiencia que siempre que hablamos de las obras es que faltan árboles. ¿Faltan árboles? Mira, no. Mira, sí que faltan árboles, yo te diría, en algunos lugares. Por supuesto que faltan árboles en algunos lugares. Pero nuestra ciudad es la ciudad del norte argentino que mayor cantidad de árboles tiene. Vos te vas a Catamarca y ves la diferencia. Te vas a Santiago y ves la diferencia. Te vas a Salta y ves la diferencia. Te vas a Jujuy y ves la diferencia. Nosotros a veces no tenemos la capacidad operativa cuando existen estas grandes lluvias acá en los árboles y tenemos que empezar a levantarlo. Que hacen falta en algunos lugares que son señalados y prácticamente podríamos ser indicados como la peatonal, dos cuadras de la peatonal Mendoza. En la 25 de mayo se van a colocar árboles. Claro, porque por ahora se ve cemento. ¿Cómo? Por ahora se ve solamente cemento. Claro. Pero bueno, ya están los árboles. Son árboles de 3 metros, árboles grandes ya. Lo mismo en la Plaza Independencia, también va a haber más árbolado. Bien, ahora, ¿cómo ve que van las obras de la SAT, que tienen varias calles de la ciudad cortadas? ¿Debería haber más? Mirá, las obras se hacen cuando se pueden. Yo sé que genera inconveniente, que a la gente no le gusta, que genera incomodidad. Pero bueno, para que tengamos algunas soluciones, para que mejoremos los servicios, se tienen que hacer las cosas. Y las obras se hacen cuando se puede. Más en un país como el nuestro. Yo, por ejemplo, con el tema del centro de monitoreo y del Parque 9 de Julio. Yo tuve el dinero y tuve que conversar con el contador general de la municipalidad, decir, tengo el dinero, quiero comprar, quiero cancelar, porque yo no sé el dólar a cuánto está la semana que viene. Y si hubiera esperado, no lo hubiera podido hacer la iluminación del Parque 9 de Julio y al centro de monitoreo. Bueno, hablando de dinero, primero, ¿están garantizados los sueldos para municipales? Sí, sí, están garantizados. Sí, están garantizados. ¿Depende de que la provincia preste...? ¿Cómo? ¿Depende de que la provincia preste...? No, no, no. Nosotros hemos trabajado durante todo este tiempo en garantizar los salarios, en garantizar el pago de los proveedores, en poner en el movimiento. Yo te podría decir que a pesar de la pandemia, hemos tenido una ciudad y un municipio en movimiento. Ahora sí, Leo, pasame la pregunta y yo se la transmito al internet. Dale, consultale en internet básicamente quién regula, quién controla el tema del post-obra. Porque, por ejemplo, a ver, la SAT ha encargado diferentes tipos de obras en diferentes localidades, también incluye al municipio, por supuesto, San Miguel de Tucumán. Pero si el pavimento o el asfalto, la capa asfáltica estaba buena, después queda Japan como, no sé, con un poco de tierra y nunca se termina de arreglar bien la calle. ¿Quién se hace cargo de volver a reparar como estaba la calle? ¿Quién se hace cargo, pregunta Leo Conducto del programa, de volver a reparar la calle, de ver que lo que se ha hecho de esa obra, de esa repavimentación, sea de buena calidad y que no se rompa a los pocos días? ¿En dónde? En general, en la capital. Pero apuntarle con el tema de la SAT. No, no, con el tema de la SAT, Mati. No, no, por la SAT. Pero podríamos decir que el 90% de la obra no va por la calle, solamente son en los cruces. Bien. Pero creo que incluso en los cruces un pequeño, no es... Pero entonces depende de la SAT. Claro. Y bueno, ¿falla ahí? ¿Falta más control? No, sí, recién creo que se están haciendo el 20%, 25, 30% de las obras. Todavía tienen que hacer las eras, tienen que hacer Entre Ríos, pero tienen que hacer falta muchas obras todavía.